Hayan muerto a joven desaparecido al caer con su moto en Canal de Mazatlán. Hace dos días, el joven desapareció al caer a un canal pluvial en su motocicleta, cuando se dirigía a su trabajo. Este lunes, su cuerpo fue encontrado. Después de casi dos días de búsqueda, fue localizado esta mañana de lunes el cuerpo del joven que desapareció al caer a un canal de agua pluvial, entre el fraccionamiento Villacare y el Infonavit Alarcón, en Mazatlán. Fuentes policíacas indicaron que el hallazgo ocurrió en los márgenes del estero del Infiernillo, entre el puerto Benito Juárez y una invasión de predios que se encuentra a la orilla del canal. En el lugar de los hechos se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Policía Acuática y de la Unidad de Protección Civil Municipal. Se dijo que el lugar se encuentra acordonado por agentes preventivos, quienes esperan el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para que dé fe de lo ocurrido. La localización del cadáver se dio a dos días de que Pedro N. desapareciera al caer a un canal de aguas pluviales, cuando se disponía a ir a trabajar a bordo de una motocicleta.